Oye, Lazo, ¿qué figuras del mundo ajenas a la música te inspiran? ¿Qué personalidades? Hay muchísima gente. A ver, a mí más que gente, que te puedo decir mucha gente que me inspira sin duda, me inspiran las obras de la gente. Y yo sigo mucho a un locutor que fue muy grande en los 90 y que ahorita como que se calma un poco, afortunadamente, que se llama Howard Stern. Que es un entrevistador, pues, legendario. Él tiene un lugar donde él entrevista a gente, pasan de todo tipo de gente, pero él es un apasionado de las vidas de la gente. Y él hace las preguntas que yo quiero escuchar. Entonces eso de, ¿por qué esta canción? ¿Por qué te peleaste con esta persona? ¿Por qué este artista? ¿Por qué hiciste esto en este momento? Eso me encanta. Me encanta él porque él me lleva a conocer como cuentos, contextos, circunstancias de artistas que me interesan mucho, ¿no? A mí me gusta mucho leer, en general, muchísimo, muchísimo. Entonces, leo muchas biografías, estoy pasándome, pero más que alguien que te pueda decir, me gusta leer sobre procesos de la gente. Me inspiran mucho los procesos. Y yo te puedo contar anécdotas de todos los artistas del mundo, todos, todos, todos. Todos los escritores del mundo, todos los artistas pintores del mundo, porque me gusta mucho eso, sobre ahora. Me gusta mucho aprender la historia de cómo se hicieron cosas grandes de la historia. ¿Cuál es la última biografía que te llamó la atención? Estoy leyendo ahorita mismo la de Elton John. Ok. ¿Es la de Rocketman? No sé cómo se llama. Es que justo ayer fui a dar una plática a una librería y había algo que decía Rocketman. Pero... O sea, es la que escribió él, ¿no? Ok. O la que puso a escribir, pero muy buena, ¿no? Terminé ahorita la de Groll, fue la última que leí antes de eso. ¿Qué tal está ahí? A mí me encantó, me encantó. No me acuerdo los nombres, o sea, es la de Groll, no me acuerdo. Me encantó. Y me dijeron que el libro de audio lo hace él, además, la es la voz de él. Órale. Pero de Groll, me encanta la vida de él, me encanta cómo lo ve él, ¿no? Porque él lo ve desde alguien que lo llevaron a Disney, ¿no? O sea, esa es la perspectiva de él sobre la industria. Es como un niño, ¿no? Que lo llevaron al mejor lugar de la tierra. Esa es la perspectiva que tiene él. Y la del Toñón es muy real, porque el Toñón... O sea, a mí me gusta mucho que te digan las cosas negativas de todo. Y él es muy honesto sobre su adicción a la cocaína, sobre las mil relaciones que tuvo, sobre la comida, sobre las compras compulsivas. Muy bueno. O sea, voy como 70%. Voy en su carrera por los 90, cuando hizo el Rey León. ¿No te pasa con Dave Groll que dices, no puedo creer que él fue de Nirvana? O sea, yo veo a Nirvana como algo muy lejano ya. Sí, sí, sí. Y a Dave Groll como algo muy actual. Me pasa como esa polarización con Dave Groll. Es irreal. O sea, hay muchos artistas que han salido de cosas increíbles. De La Cuega 1, por ejemplo. Que han hecho muchos proyectos muy grandes y que todo el mundo sabe quién es él, ¿no? Y eso es muy admirable, ver cosas como eso. Y es gente de la historia. O sea, Paul McCartney también lo hizo con los Beatles. O sea, que él hizo muchas, muchas cosas muy grandes fuera de los Beatles, ¿no? Y Peter Gale es otro gran ejemplo. Y lo ves también con los boy bands, ¿no? De Harry Styles, por ejemplo. Porque tiene un proyecto como One Direction. Que fue algo definitorio para mucha gente en su generación. Y ahora Harry Styles es un proyecto por sí solo. Que no tiene nada que One Direction. Y es algo muy, muy lindo de ver, ¿no? Y con el hecho de Dave Groll. Paul, pues mira, o sea, él casi que se encontró con Nirvana. Porque él estaba girando con otra. Tenía 19 años apenas. Y lo llamaron así. Él estaba, o sea, no tenía ni cómo comer. Cuando lo llamaron, estaba en California. Quedándose en casa de los papás de alguien con el que él tocaba. Y lo llamó Corcoran. Y le dijo, mira, si te quieres llegar a Seattle, necesito un baterista. Y yo dije, bueno, así va. Y se montó un autobús y se fue a Seattle. Y a los seis meses ya estaba lanzando Nevermind. Y se convirtió en Nirvana como lo conoce. Pues se encontró con eso. O sea, no es un proyecto que él hizo. Fíjate que, hablando de biografías, te recomiendo mucho. Te voy a mandar al rato puntualmente quién escribió. Pero leí una de Da Vinci hace poco. Cool. Es impresionante el grado de dedicación de alguien hacia una disciplina. A mí lo que me sorprende con él y con Miguel Ángel es lo jóvenes. O sea, por ejemplo, Miguel Ángel hizo el David a los 25 años. Sí. Que si sabes la historia del David, o sea, ellos, todos los escultores y los que estaban en ese momento, como la meta de ellos era encontrar un pedazo de mármol que fuese lo suficientemente fácil para esculpir. El pedazo de mármol con el que hicieron el David era un pedazo de mármol que todos los escultores estaban ahí, rechazaron, todos, absolutamente, porque era demasiado difícil. Este pana con 25 años esculpió el David, que es perfecto, sin que se rompiera. Esos son el tipo de cosas de, y Da Vinci que hizo, además de que pintó y que esculpió y hizo lo que le dio a la puta gana, es un inventor. Sí. O sea, el primer helicóptero que hizo alguien lo hizo Da Vinci. ¿Cosas relacionadas a armas también? Yo fui a un museo, no sé dónde, no sé si fue en Italia o en algún lado de estos, fui a un museo de todas las cosas que él diseñó. O sea, de que eran miles de cosas que se transformaron por otras personas en otras cosas. Claro. Pero que él tuvo, el helicóptero fue una, el que hizo no era funcional, pero el de pensar que unas hélices, ese tipo de cosas, Da Vinci era una cosa, me encantará leerla. Fíjate que hay una analogía bien bonita de Miguel Ángel, que una vez le preguntan cómo él hacía esculturas tan perfectas. Y decía, no, es que yo lo único que hago es remover la piedra. La escultura ahí está dentro. Tal cual, y los ves y no, o sea, es algo, los músculos, la ropa, que tú sientes la textura de las cosas. A mí me encanta el arte, me encanta. Es una cosa preferida. Es finísimo.